La tarde de este viernes fueron liberados bajo las reservas de ley los tres habitantes de Eucareo, detenidos el pasado 3 de julio por su presunta participación en el homicidio de dos personas que fueron colgadas en un puente de la autopista del occidente. La liberación de Antonio Cristóbal y Juan Manuel se registró a las 16 horas con 31 minutos luego de que el juez Ariel Montoya Romero no encontró elementos suficientes para vincularlos al proceso 90-2015 por el delito de homicidio calificado. La determinación del juez se decretó luego de que la Fiscalía de la Procuraduría de Justicia del Estado basara su acusación contra los inculpados en la declaración de dos personas, las cuales en ningún momento reconocieron ni señalaron a Antonio Cristóbal y Juan Manuel como los responsables del homicidio de las dos personas. Llegar aquí porque tenemos que festejar y por reconocer al gobierno que actuó de la mejor manera, bajo derechos y porque son inocentes nuestros compañeros. La continuación de la audiencia iniciada el pasado 5 de julio se registró a las 9 con 9 de la mañana de este viernes, siendo declarado un receso de 3 horas a las 10 para que los inculpados buscaran una nueva defensa luego de que los abogados que los representaban no contaban con las técnicas de conocimiento de litigación oral enmarcadas en el nuevo sistema de justicia penal. Con la asignación de dos abogados de la Defensoría de Oficio, reinició a las 13 horas la audiencia que culminó a las 16 horas con 31 minutos con la liberación inmediata de los tres inculpados, por lo que ahora la Procuraduría de Justicia tendrá que reunir nuevos elementos para esclarecer este doble homicidio. A la salida de la sala de audiencia, los tres liberados fueron recibidos por más de un centenar de habitantes de Ocareo, que mostraron su agradecimiento por lo que llamaron una aplicación real de la ley. La primera impresión de nosotros, pues claro, es de euforia, estamos contentos, la verdad, esperábamos que las cosas se dieran por este rumbo, derivado a esto de que efectivamente fuimos escuchados el día de ayer en los tres poderes y finalmente creo que se hizo justicia. El pueblo de Ocareo se va contento y se va satisfecho. Cristóbal, Antonio y Juan Manuel se trasladaron a la tenencia de Ocareo, municipio de Sinapecoro, para festejar con los demás habitantes su libertad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.